Vámonos a Samaniego, bueno, con otra historia de lo que no debería pasar en Colombia, que sigamos hablando de desplazados, esta vez en Nariño, y no son pocas personas, que además están en este momento generando una congestión terrible para la atención humanitaria en el corazón de Samaniego. Pues sí, mire, recordemos que Samaniego, este municipio, el departamento de Nariño, que el país conoció por una noticia también muy terrible, la masacre de unos jóvenes cuando estaban departiendo en una reunión, en una fiesta, hace ya tres años, imagínese usted, y esta responsabilidad, esta masacre también se daba señalando como responsables a grupos armados y el enfrentamiento de diferentes grupos allí en la zona, estamos hablando de disidencias de las FARC, del ELN, entre otros. Pues allí, en Samaniego, Nariño, el alcalde de esta población dice necesito ayuda urgente porque miren lo que está pasando y mostremos este video. Esto está ocurriendo desde el fin de semana que empiezan a llegar muchos desplazados, imagínese usted la angustia, estos son camionetas llenas de familias, de niños, adultos mayores, que empiezan a llegar y no saben para dónde. Usted se imagina la angustia de usted coger un poco lo que alcanzó a recoger de su maleta, de lo que pudo alcanzar, a empacar en una maleta e irse con rumbo a Samaniego y sin saber dónde va a pasar la noche. Ese es uno de los videos y mostremos el otro también, donde se está dando esta cantidad de desplazados. Estamos hablando de 2.000 desplazados en Samaniego, en el departamento de Nariño. Alcalde de este municipio, Óscar Pantoja, gracias por acompañarnos y cuéntenos qué es lo último que se sabe, la cifra actualizada de personas que están allí en su municipio y usted no sabe qué hacer con ellos. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Juan Pablo, gracias por la conexión. La verdad, pues es muy complicada la situación en nuestro municipio de Samaniego. Como usted menciona, son cerca de 2.000 desplazados, ya que están en el casco urbano, y sumarle también los 720 que están en el municipio de La Llanada, aquí juntico. Toda esta gente está desplazada en el cultivo montañoso de nuestro municipio por hechos tristes de confrontación entre grupos de manejo de la ley, ELN, el exigencio de las FARC, lo que ha llevado a toda esta población a tener incertidumbre, a tener ese miedo y a dejar sus viviendas, como usted dice, con lo poquito que alcanzaron a recoger, salieron. Es muy triste porque cada día se aumentan más las personas que están saliendo del sector montañoso, y pues no vemos un horizonte claro, no sabemos hasta cuándo podemos tener a las personas acá y ellas queriendo retornar a sus hogares. Es muy difícil, como usted manifestaba, es mucha la violencia que se está viviendo en nuestro municipio. Nosotros hace tres años ya estuvimos en medios nacionales también lamentando la tragedia de la masacre, y así han seguido paulatinamente los constantes homicidios. Por eso, el clamor nacional que hemos hecho todo este tiempo es que tengamos atención por parte del gobierno nacional, una atención prioritaria a un municipio como este, que fue golpeado hace años, que no fue reconocido como municipio PEDER, y hoy mire cómo se agudiza nuevamente el conflicto. Entonces, la petición es a que no solamente lleguen ayudas humanitarias, que es lo que necesitamos urgente para atender a estas dos mil personas, sino también buscar el corredor humanitario, que llegue la población a su lugar de origen, y ojalá con el ejército, con los diálogos que hoy tenemos en Venezuela, con ELN y también con las disidencias, poder buscar acercamiento para que se sepa la violencia en su municipio. Calde, usted tiene entonces dos mil personas en su municipio, usted no sabe qué hacer. ¿Qué le dicen desde el gobierno nacional? ¿Quién es su interlocutor de parte del gobierno, del presidente Gustavo Petro? ¿Pero si le están poniendo atención o no? ¿Y cuál es la solución? ¿Por qué es que usted solo no alcanza a atender esta crisis humanitaria? Mire, es muy complicado porque es la percepción que tenemos, que estamos solos. A pesar que gobernación, a través de los diólogos, han llegado a las humanitarias, hay intervención de la Unidad para las Víctimas, pero lo que buscamos es una articulación con el gobierno nacional para buscar una salida a este conflicto que no está en manos de la administración, que ya depende de medidas nacionales. Como decía, hoy queremos implementar un PMU en el municipio o que venga delegación del gobierno nacional en el municipio, porque hemos recibido diferentes atenciones vía internet, pero nadie se personaliza de la problemática que está viviendo en la cordillera de nuestro departamento. Mire, la llanada también con 720 personas desplazadas, a manío con dos mil personas, y vamos también con un corredor que es a Santa Cruz Guachávez, que posiblemente también se va a ver afectado y muchas más personas van a salir desplazadas. Entonces, se requiere una medida urgente del gobierno nacional para que se incrementen las medidas de ejército o policía en la zona y también que busquemos a través de los diálogos de paz esa información. Acá ha estado el doctor Belindo Stupiñán, quien ha sido el interlocutor con el enlace de los diálogos de paz con el alto consejero para la paz, pero es insuficiente la tarea que él realiza. De verdad, él trata de hacer su labor, pero cada vez que tratamos de generar un corredor, se presentan nuevas confrontaciones y más desplazamientos. Entonces, la llamada es urgente para que atiendan a esta solicitud. Calde, estas imágenes me recuerdan mucho lo que ocurrió con grupos paramilitares por allá entre mediados de los 90 y más o menos hasta 2004, cuando se presentaron esos masivos desplazamientos. Entre otras, había mucha actuación de organismos internacionales. ACNUR, en este caso, ya se ha pronunciado, ya por menos ha tomado contacto con ustedes y sabemos de estas 2.000 personas desplazadas, ¿cuántos son menores de edad? Está el censo ya por familias, son cerca de 450 familias las que se van censando. En este momento faltan registrar 320 familias, para un total de cerca de 700 familias, entre los cuales no tengo el número exacto en este momento de cuántos niños son, pero promediamos dos niños por familia aproximadamente. Entonces, hablamos de cerca de 800 niños, de 100 a 800 niños que se encuentran en el sector urbano. A muchos de ellos nos estamos atendiendo con los mismos docentes de las zonas que se han desplazado, nos estamos atendiendo con ICF, que también ha brindado esa colaboración. Pero, mire, todos los derechos se han violado y los niños hoy están sin educación, sin tener ese derecho al emparcimiento. Y están, pues, asignados en un coliseo donde así tenemos las actividades con la misma alcaldía y todas las entidades, los niños ya requieren estar en su hogar. Por eso, esas imágenes que ustedes ven, ese es el tercer desplazamiento masivo de los sectores de Betania, La Paloma, La Verde, son personas que tuvieron que salir por el corredor de Sande, ya municipio de Santa Cruz, cruzando ríos y buscando alejarse de la violencia, de las balas, de las bombas. Entonces, estamos temerosos porque, yo digo, aguas abajo, más abajo hay más veredas, como es La Montúfar, Granada, Telemí. Ellos hace nueve años ya sufrieron un desplazamiento y hoy están a puertas de también tener que volver a dejar sus viviendas. Entonces, es preocupante, a pesar de que ejército y policía se encuentran en el sector de Decio, donde fue el primer desplazamiento, y en el sector del Bejel, donde fue el desplazamiento de La Llanada, es insuficiente. La gente no tiene confianza, tiene temor porque existen minas antipersona alrededor del caserío, a pesar de que el caserío, como digo, está asegurado, pero la gente no quiere retornar. Entonces, por eso es que necesitamos que haya una intervención nacional que sea complementaria con entidades internacionales para que garanticen la vida de todos los civiles del municipio de Zamanígui y de La Llanada. Oiga, mi alcalde, bueno, es que lo que usted le responde, Mauricio, pues es muy triste porque esto es sencillamente como devolvernos al pasado. Pero yo quiero que miremos un par de años atrás, tal vez cinco años atrás, seis años atrás, hubo momentos de tranquilidad en Zamaniego porque usted también nos recuerda que esto en la región ya se ha vivido históricamente, pero en años anteriores hubo tal vez uno, dos, tres, cuatro años en donde en Zamaniego se hubiera podido respirar paz. Mire, pues son treinta y cinco años de violencia en nuestro municipio, treinta y cinco años donde los samanejanes hemos reclamado esa paz que tanto necesitamos. Mire, le comento, en los diálogos de paz con las FARC, Zamaniego no fue incluido a pesar de que somos los que colocamos los muertos, los que tenemos el conflicto, los que tenemos el corredor de narcotráfico, no tuvimos el reconocimiento de zonas peretas, nos dejaron por fuera. Pues imagínese que hemos sido olvidados hasta ese punto. Después ya con el presidente Iván Duque, la masacre que tuvimos el 15 de agosto hace tres años, se nos reconoció como Zonas Futuro, pero hoy pues no tenemos certeza de qué va a pasar con esa declaratoria que tuvimos de Zonas Futuro. No tenemos un acompañamiento institucional, los recursos pues están, no se han podido tramitar, no tenemos proyectos en los cuales se puedan fortalecer para este periodo. Y estamos retrocediendo, como usted dice, desde hace nueve años, la comunidad de Planadas, TNNN tuvo que abandonar, precisamente por los confrontaciones que usted mencionaba, tuvo que abandonar todo su resguardo y se asentaron en el casco urbano. Muchos de ellos se quedaron desplazados, otros alcanzaron a devolver, pero hoy mire cómo estas familias que no vivían en tranquilidad, porque sí había presencia de grupos al margen de la ley, pero estaban en una, digamos, aparente calma, por decirlo así, porque ellos ya habían aprendido a convivir con la violencia, pero hoy cuando se recrudece esa confrontación, pues no hay otro remedio que alejarse de las balas, alejarse de las bombas, y es la decisión que ha tomado toda esta población, y con alerta, que vamos a tener más familias desplazadas, porque viene la comunidad de la Montufar, viene la comunidad de Planadas, y posiblemente también del Sande, a desplazarse los cascos urbanos, si no se toman acciones contundentes para poder acabar con este flagelo. Mire, nosotros hemos pedido que se generen corredores humanitarios, que en los diálogos de paz se hable de que hay que hacerse entre estos grupos al margen de la ley, y que el ejército también haga lo propio, que haga presencia institucional en esos sectores donde han sido afectados. Alcalde, me impresiona mucho que usted dice que nos sentimos solos, ¿quiere decir que el ministro del Interior no le contesta al teléfono, o de la presidencia, o el comandante del ejército, qué están haciendo ellos? Y si a través de este medio, aquí sigue la W, ustedes les pueden enviar un mensaje, porque es que de verdad la situación es muy crítica, estamos hablando de 2.000 personas, y las que faltan, que en algún momento ustedes, pues esto se va a volver mucho peor de lo que está usted advirtiendo en este momento. Y entonces hemos hecho el llamado permanente, ha sido el presidente, el Estado Petro, que haga presencia en nuestro departamento, que haga presencia en el municipio de Zamanigo, donde es el centro, digamos, de cordillera donde están sucediendo estas dificultades. Hemos solicitado también que se genere un puesto de mando unificado en nuestro municipio, porque es en Zamanigo donde uno puede evidenciar las dificultades que tenemos. Obviamente la llanada que está muy cerca, que está a una hora de carretera. Entonces es importante manifestar, mire, hemos tenido acompañamiento de la Unidad para las Víctimas, tenemos acompañamiento de la Brigada 23 del Ejército Nacional, pero no es suficiente. O sea, las tropas no dan abasto para poder abarcar esta zona que es tan amplia. Tuvimos el domingo pasado, el lunes pasado, perdón, un PMU con el señor viceministro del Interior, quien se ha comprometido a generar una ruta de diálogo permanente, pero es que el tiempo no nos da. O sea, apenas terminamos nosotros de generar el PMU, en la noche había más gente desplazada. Mire, hemos generado diferentes comités de justicia transicional para ya supuestamente cerrar los censos, pero lastimosamente cerramos el censo y otra población se nos desplaza. Entonces es muy importante manifestarle que necesitamos una asistencia integral urgente. Es que no damos espera, como usted dice, son más de 2.000 personas asentadas en el casco urbano y bueno, los recursos ya no nos dan para poder mantener, pero no solamente es eso, sino que la Junta tiene una ruta segura, una ruta clara, un camino claro donde poder tomar ese camino hacia el retorno a sus hogares. No es posible que en lugar de buscar el retorno estemos recibiendo más y más personas. Es inaceptable que 2.000 ya estos americenses hayan tenido que abandonar y no tengamos un horizonte claro. Sabemos del esfuerzo que está haciendo el ejército en la zona, pero no basta. Ellos tienen presencia en Decio, tienen presencia en el Vergel, pero esta presencia no es suficiente porque la zona es extensa y existen muchos caminos que están minados, entonces la gente no va a querer retornar y si retornan pues van a estar confinados como estuvieron hace unos días. Es importante el clamado para que el señor presidente haga su atención al departamento de Nariño y sobre todo donde le dieron el apoyo masivo. Samaniego creyó en el cambio en la paz y le dio un apoyo masivo y hoy no es justo que no tengamos ese acompañamiento directo. Eso es muy cierto alcalde Oscar Pantoja de Samaniego Nariño quedamos muy pendientes para que este mensaje pues le llegue al presidente Gustavo Petro a la vicepresidencia vicepresidenta Francia Márquez y puedan ustedes tener una solución. Gracias por atendernos hasta ahora. Muchas gracias a ustedes. Gracias.